Muy buenas tardes. Les doy a todos la bienvenida a este acto de concesión de becas a los mejores expedientes académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que patrocina la Caja Rural de Extremadura. Y antes de dar comienzo al acto, permítanme que les presente a quienes me acompañan en la mesa. A mi derecho está el presidente de Caja Rural de Extremadura, a mi izquierda el director general de la misma entidad. Más a la derecha, hacia el final de la mesa, está el decano de esta Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y hacia la izquierda está la vicedecana de esta Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y vamos a dar ahora, por tanto, comienzo al acto. Y doy en primer lugar la palabra al doctor Luis Mariñita, que es el decano de la facultad, como he dicho anteriormente. Caja Rural de Extremadura, querida vicedecana, directivo de Caja Rural de Extremadura, queridos colegas, estudiantes, permítanme que os considero todavía estudiantes y familiares. Para mí es muy grato que se celebre este acto hoy aquí, porque en un sistema educativo muchas veces más preocupado por la cantidad que por la calidad, yo creo que nunca está de más iniciativas como esta de Caja Rural de Extremadura. Porque es justo que se valore el esfuerzo, el trabajo, que se valore la excelencia. Quiero agradecer a Caja Rural de Extremadura la continua colaboración que tiene con esta facultad. La universidad no puede vivir nunca de espaldas a la sociedad. La colaboración pública-privada es esencial y, en este caso, estamos orgullosos y agradecidos de que una entidad como Caja Rural de Extremadura, la primera entidad financiera extremeña, nos apoye no solo con becas como esta, sino con la financiación de la Olimpiada de Economía y con una colaboración constante en lo que es la realización de prácticas de nuestros estudiantes. De hecho, gran parte del personal de Caja Rural de Extremadura, lo puedo decir con orgullo, ha sido estudiante en prácticas de esta facultad en esa institución. Al mismo tiempo, me gustaría, por supuesto, felicitar a los premiados y felicitar a sus familias, porque detrás de cada premiado no solo está ese tesón, esa idea de que no basta con aprobar, que tanto echamos de menos en la Universidad hoy en día, sino que hay que ir mucho más, sino está esa idea fija de que yo quiero saber más, yo busco la excelencia. En este sentido, cuantas más actos como este se celebren, cuantas más becas, cuantos más premios se reconozca esa excelencia, será mejor. Porque un país no se mide la calidad de un país o la educación de un país por el número de universitarios. La calidad de la educación de un país se mide por la calidad de sus universitarios. Y aquí tenemos un ejemplo de universitarios de calidad. Por tanto, mi agradecimiento, y finalizo así, a la Caja Rural de Extremadura y mi felicitación a los premiados y a sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Doy la palabra ahora a don Juan Palacios Gómez, que es director de Caja Rural de Extremadura. Director General. Muchísimas gracias, don Pedro. Primero, señor rector, señor decano, presidente, vice decana y consejera de la Caja. Porque es consejera de la Caja, porque la Caja, junto con doña Rosa, la Caja ha estado y querrá estar siempre cerca vuestra, cerca de los universitarios. De hecho, tenemos dos consejeras universitarias también, por supuesto, pero profesoras de la uni, porque queremos estar cerca vuestra. Y a mi paisano, que los dos somos de Granada y hemos terminado los dos aquí en Badajoz. Pues también agradecerles, junto a Pedro, por supuesto, el que nos dejen colaborar con vosotros, porque soy el futuro de Extremadura. Soy el futuro de Extremadura. Y, precisamente, cuando nos planteamos estas becas, lo que quisimos es, precisamente, y redundo en el mensaje del rector, o sea, perdón, del decano, es premiar la excelencia. Premiar la excelencia. Yo hace 25 años estaba sentado donde estáis sentados vosotros ahora, en la Universidad de Granada, diferente. Primera promoción de economía, de económica de Granada. Empezamos 200 y terminamos 10, imaginaros. Entonces, nos hicieron un acto así para los 10 que terminamos la primera promoción. Difícil no, lo que pasa es que estaban de botellón. ¿Y qué pasa? Y si es la verdad, lo que pasa es que quizá, y yo he estado trabajando en diferentes continentes, lo que nos diferencia a nosotros de otras culturas, la Yankee, pero especialmente la japonesa, la china y la india, es que la gente va a la universidad porque quiere, pues se lo toma en serio. A mí me decían, ¿por qué te estudia algunos compí? ¿Por qué te estudia todo lo opcional que en nuestra época los profesores te ponían el temario y lectura adicional? Pues yo disfrutaba con la economía. O sea, yo realmente era, la economía era mi vocación. Entonces, felicitaros, por supuestísimo, es redundo, pero fijaros, hoy es vuestro día y vuestro decano, vuestro rector, probablemente mi presidente, vuestra familia van a ser todo palabras de elogio. Pero dejadme que yo haga una pequeña reflexión con vosotros. Y para nada he preparado ni un discurso ni una presentación ni nada de esto. Lo que quiero es que ya que estamos aquí entre amigos, el reflexionar precisamente lo que supone, ya no este acto, sino lo que supone el a partir de ahora. Estoy tomando pastillas para ver que se me queda la boca seda. Eso. Entonces, os diría que enhorabuena y… pero también os diría que bienvenido. Welcome to the real world. Si alguien ha visto Matrix, o sea, bienvenido al mundo real. Bienvenido al mundo real. Entonces, a vosotros que sois brillantes, a vosotros que sois excepcionales, a vosotros que os esforzáis, no puedo dejar de decir que la caja os quiere. La caja os quiere en su fila. La caja quiere, a lo mejor, expedientes. La caja quiere hacer de caja rural de Extremadura el mejor sitio para trabajar en Extremadura. Y en eso estamos trabajando. Y queremos expedientes como el vuestro porque muchos de los que estáis aquí solo conocéis una palabra en vuestra vida, que es éxito. Con muchas más cosas, esfuerzo tal, pero éxito. Entonces, os digo que bienvenido al estudio, a partir de hoy el estudio. Uno termina la universidad y piensa que ha dejado de estudiar. Yo no he estudiado menos que en la universidad. Y mira que estudiaba, ¿eh? Pero cuando uno termina es cuando empieza a estudiar realmente. ¿Pensáis que yo, por ejemplo, en el año 2014 tuve que llegar a Estados Unidos, a Nueva York, y de ser experto en el sistema financiero europeo me tuve que acoplar al sistema financiero americano, a la norma SEC? Y se parece, sí, eso es lo malo. Porque si fueran diferentes, uno se acopla mejor. Pero es que prima, hermana y en las diferencias se va el mundo, siendo socio de EY, de Estación, de consultoría. Entonces, bienvenido al estudio. Eso va a hacer todavía crecer más todavía. Bienvenido a la soledad. Y redundo el que hoy es un día para mí de agradecimiento sincero, profundo y de reconocimiento a vuestra familia. ¿Por qué digo soledad? Porque os hacéis mayores ya. De hecho, os veo a algunos algunos y algunas de vosotros. Y lo que para mí soy niño, yo cuando tenía vuestra edad yo me veía súper grande, súper mayor, ya me veía un hombre. Entonces, bienvenido a la soledad que ya pasaréis lejos quizás de vuestra familia. Pero eso también os hará valorar lo que tenéis. Porque muchas veces las familias, al estar en casa, nuestros padres tal, nos dicen y no lo valoramos. Oye, bienvenido a la frustración. Lo digo palabras que a lo mejor os suenan poco, pero la frustración. ¿Por qué digo la frustración? Porque la frustración es lo que nos hace fuerte. Y mientras uno está en el colegio hasta el COU, vosotros ahora segundo de bachiller, la uni, la licenciatura de nuestra época, ahora el grado, no teníamos la frustración. Y os digo una cosa, que solo creceréis cuando sepáis enfrentaros a la frustración que llegará. Que llegará. Y eso hará mucho más fuerte. No os quiero dar un discurso negativo, sino positivo, pero que os vais a enfrentar a eso. Os vais a enfrentar a la competencia real. A la competencia real. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora lo que estaba Monse y Rosa deseando es daros a todo un 10. Pues significa que el aula es fenomenal. Pero es que llegará un momento en que solo pueda haber uno bueno en la empresa. Yo, por ejemplo, hice un máster. Mi MBA se basaba en evaluación de una curva normal, de una campana de Gauss. Por lo tanto, tú solo harás el mejor si era realmente el mejor, no sacando un 10. O sea, que siempre había un 20% de suspenso, siempre. Hasta con 9. Entonces, esa evaluación te hace ver la competencia real. Y ya lo digo en la empresa privada. Que ojalá nuestra aspiración como universitarios no sea necesariamente el sector público. Yo digo que hay sitios guays como Caja Rural de Extremadura donde uno se puede desarrollar a tope. ¿Qué más cosas vais a tener que enfrentaros? A responsabilidades reales. Por ejemplo, hablábamos hoy y la beca tiene un importe X. Que sea, no entro. No es día de hablar de dinero. Pero no se os va a ingresar ese dinero. Es que la caja me ha engañado, es que la universidad… No, es que se llama hacienda, que somos todos. Entonces, la beca vuestra… Vuestro premio de hoy ya tiene una retención del 15%. O sea, ya vais a tener responsabilidades. Que cuando nuestros padres las llevan, lo que decimos es… Entonces, no me extiendo que si no me chupo las tonteras. Pero sí deciros que enhorabuena que me quedo con las palabras del decano. Que realmente lo que mide el avance de una sociedad no es tanto su universidad, sino la calidad de su universitario. Yo la primera licenciatura la hice en Granada y Granada es una ciudad pura universitaria. Allí se respira la universidad por los cuatro costados. Pero ahora que estoy viviendo muy de cerca de la Universidad de Extremadura, la verdad es que es una gozada. Las posibilidades que tenéis, la de grados que podéis hacer, la de doble grados que podéis hacer. Seguid aprovechando lo que estáis aprovechando. El futuro es vuestro. Yo digo, ojalá os quedéis aquí. Estamos invirtiendo en vosotros para desarrollar más la sociedad extremeña. Si no os quedéis aquí, que sepáis que aquí siempre tenéis vuestra casa. No en la casa que, por supuesto, sino en lo que es la sociedad extremeña. Fijaros, las vueltas que he dado yo por el mundo. Yo he terminado en Badajoz y soy feliz en Badajoz. Y que no tenéis que iros, que aquí también, si no, a María o a mí no podéis pasar el currículum del tirón. Ya lo tendremos. Y nada, felicitaros nuevamente. Deciros que me encanta que haya… Que decimos que vuestra generación, los que nos veis ya mayores y así más… Decimos que vuestra generación no se fuerza, que vuestra generación lo quiere todo fácil. Ahora que no nos escuchan vuestros padres, que a lo mejor son un poquito mayores que yo, a mí me decían lo mismo. Es que nosotros nos esforzábamos más que vosotros. Cada generación mayor se lo dice a su generación menor. Vosotros sois una muestra de que realmente os esforzáis, de que os comprometéis, de que estáis ahí. Y nosotros estamos hoy aquí gracias a los tres señores, dos señores y una señora y otra señora que está sentada como madre de alumna, que es un orgullo también para la familia Caja Rural. Pero quiero daros un fuerte aplauso a vosotros y un fuerte aplauso a vuestra familia. Muchas gracias. Doy la palabra ahora a doña María Navarro López, que es gerente del Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura para la entrega de las distinciones y de las pecas. Bueno, colega, estos son los alumnos que han obtenido los mejores estudiantes en el año 2023, en el grado en Administración y Dirección de Empresa, Alberto Pereira Galán. Gracias. 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 En grado en Economía, Ángela Álvarez Rodríguez. En grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Alma Román Álvarez. Ahora, en el doble grado en Administración y Dirección de Empresa, ha correspondido a un alumno alumna, a una alumna que ya trabaja y por eso hoy no nos ha podido acompañar, Rosa Nevado Escobar, y lo va a recoger su hermano Eduardo. Venía él con mucho orgullo, que le da mucha tristeza, pero su hermana, bueno, está trabajando como la mayoría de vosotros, así que no siempre se puede. Continuamos, en doble grado en Administración y Dirección de Empresa en Economía, María de Los Ángeles, Jiménez Sola. Doble grado en Administración y Dirección de Empresa, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, María Jesús Pajuelo Holguera. Máster Universitario en Dirección de Marketing, Manuel Borrallo Matamoros. Máster Universitario en Investigación en Economía, Gestión y Comercio Internacional, Diego Becerra Fernández. Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales, Marta González Cava. Máster Universitario en Creación de Empresa e Innovación, Sergio Camaño Garmonales. Aplausos. 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 Continuamos el acto. Y tiene la palabra ahora don Urbano Caballo Arroyo, que es presidente de Caja Rural de Extremadura. Muy bien, rector, decano, consejera, consejera también, las dos consejeras de Caja Rural de Extremadura, director general. Yo voy a añadir poco, simplemente que yo soy de la que pienso que la vida da muchísimas vueltas y hay muchas circunstancias que nunca nadie se las puede imaginar. Por ejemplo, da la coincidencia que yo le he entregado el premio a Marta y mi hija se llama Marta. Y no estaba preparado. Después he entregado la otra beca al hermano de quien realmente lo ha ganado. Y ya te he dicho que no te lo quedes, que no te pertenece, que se lo entregas a quien se lo tiene que entregar. En fin, la vida da muchísimas vueltas. Lo que tenéis que hacer es ser felices, disfrutar de la edad, que no volveréis a tener los años que tenéis. Lógicamente, tenéis que sacrificaros. Sin sacrificio, sin esfuerzo, no se consigue nada en la vida, de una manera o de otra. Y ya está, pero los momentos son. Y el momento que tenéis es una juventud que algunos la quisiéramos. ¿Estamos? Entonces, tenéis que aprovechar ese momento. Y ya está. Y lo demás vendrá seguro. Bueno, nada más, enhorabuena a todos. Y si algún día necesitáis algo de caja rural de Extremadura, estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias, presidente. Yo solo un par de consideraciones, solo para finalizar. En primer lugar, pues mi enhorabuena a todos y todas las que habéis conseguido este premio a la excelencia a lo largo de vuestra carrera, ya sea por el grado, doble grado, máster. Esto más que es un paso, no es más que un paso que habéis dado. Ahora quedan por dar todavía muchos pasos, como ya se ha dicho. Y una cosa que es importante es que no tengáis miedo a arriesgar. Y para ello, tomar la salida profesional que realmente os satisfaga y os guste. No os guíéis tanto por el mercado laboral, por las posibilidades de trabajo, que son importantes, no digo que no. Pero fundamentalmente hacéis lo que os guste. Aunque a priori parece que no es tan atractivo o es tan competitivo como otras cosas. Pero es fundamental que seáis felices, como ha dicho el presidente, a lo largo de vuestra carrera profesional. Yo creo que es bastante frustrante dedicar tu vida profesionalmente a algo que no te gusta. Eso debe ser tremendo. Yo no tengo experiencia en eso porque tuve la fortuna de hacer lo que me gustaba. Entonces es importante decir en algún momento de tu vida, caray, es que además de que hago lo que me gusta es que me pagan por hacerlo. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. De manera que si llega el momento en que tenéis que tomar una decisión, y ahora es uno de esos momentos, y lo que realmente consideráis oportuno para vosotros es salir fuera, acabar de formaros, salid fuera, no os dé miedo. Salid fuera, no pasa nada. Si lo que procede es que os quedéis, quedaros aquí. Eso sí, lo que sí es importante, y ahora ya va riendo para casa, tenéis que volver a Extremadura. Porque la sociedad ha hecho una inversión importante en vosotros, muy importante, económica, de dedicación, de personas que se han preocupado por vosotros, en primer lugar vuestros padres que siempre han estado ahí, siempre han estado apoyando, y es importante que Extremadura recupere y a Extremadura revierta el esfuerzo, y no quiero hablar solo de asunto económico, el esfuerzo personal, el esfuerzo social, es importante que revierta Extremadura. Si os tenéis que quedar en otros sitios, os quedáis. Pero si tenéis la opción de volver y tenéis la posibilidad de desarrollar vuestra carrera aquí, volved. En Extremadura se vive bien, en Extremadura hay oportunidades. Y en vuestra carrera, lo veréis, Extremadura sucede una cosa un poco peculiar y que en parte va asociada al hecho de que siempre hemos ido un poco por detrás de otras comunidades autónomas en desarrollo y en ciertas actividades comerciales y en ciertas actividades empresariales. Ahora en Extremadura hay muchas oportunidades de trabajo en empresas grandes, en empresas medianas, y el hecho de que andamos, hayamos ido siempre por detrás, significa que ahora tenemos mucho más margen de crecimiento que otras comunidades que han ido más adelante y ahora tienen menos margen de crecimiento. En Extremadura hay ahora mucho margen de crecimiento profesional. Y es importante que lo tengáis en cuenta. Si os tenéis que quedar en otros sitios, os quedáis y no pasa nada. Pero considerar realmente volver a Extremadura como un punto de desarrollo profesional, un sitio en el que hay capacidad de crecimiento. Y por otro lado, esto no tiene truco. Esto es trabajar, tener tesón, tener constancia, tener claro que quiere hacer uno y trabajar. No hay truco. No hay ningún truco. Entonces, tomaros un poco un momento de reflexión y decidís qué queréis hacer. Y como digo, insisto un poco en eso. Creo que es muy importante que cada uno desarrolle su vida profesional en lo que le gusta. Aunque a priori parece que no es tan importante. Fijaos, nosotros hace unos años estuvimos a punto, a punto, a punto, digo nosotros, la universidad, a punto de cerrar matemáticas. A punto. Faltó nada. Cero coma. Cero coma. ¿Sabéis ahora cuál es la segunda nota de corte más alta para entrar en la universidad? Matemáticas. No cabe la gente. Tenemos muchas más personas que quieren hacer matemáticas que en otras carreras. Una carrera que estaba a punto de cerrarse porque no había salida. ¿Quién va a hacer? ¿Qué va a hacer con matemáticas? ¿Cómo va a hacer matemáticas? ¡Qué locura! Bueno, pues ahora es una carrera que con las nuevas opciones profesionales, todo esto de Big Data, de Machine Learning, Inteligencia Artificial, todo esto, pues realmente es una disciplina que literalmente ha explotado. No sabemos qué hacer con la gente que quiere hacer matemáticas. Hay demasiadas. O sea, que no os guíéis tanto por la inmediatez. Hay veces que hay cosas que en el corto plazo, en el medio plazo tienen bastante importancia. Y por otro lado, yo me gusta a veces comentar esto. Por otro lado, no os sintáis en ningún momento menospreciados ni os sintáis menos que otros estudiantes de otras universidades. Aquí habéis obtenido una formación que no tiene nada que envidiar a la de otras universidades. De forma que la formación que os ha dado aquí en este centro es totalmente equiparable a la que se dan otras universidades. Y con la cabeza bien alta. No sois menos que en otras comunidades autónomas. Independientemente de la fama o la no fama que tengan otras universidades. Vuestro nivel formativo es totalmente equiparable. Y cuando empecéis a desarrollar vuestra carrera profesional, lo vais a ver. Que no sabéis menos que los demás. De hecho, sabréis más que algunos otros. De forma que ya me callo. Mucho ánimo. Felicidades a vuestros padres. Felicidades a vosotros por el esfuerzo. Quiero hacer una felicitación especial a Caja Rural de Extremadura. Que, como ha dicho el decano, realmente estamos muy contentos y muy orgullosos de esta colaboración. Porque ayudan a la universidad en muchas convocatorias. No solo en estas. Y viene siendo una colaboración cercana. Una colaboración realmente importante para la universidad. Y consideramos Caja Rural de Extremadura como una de las fuentes de financiación y de colaboración con la universidad más importantes que tenemos. De manera que, nada, muchísimas gracias. Y disfrutad del día que es un día importante para vosotros. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!